Este es el peligro al que se enfrentan más de 150 familias de los condominios El Atonal de Soyapango. Las tormentas Amanda y Cristóbal han dejado varias viviendas prácticamente en el aire. Lo que nosotros quisiéramos mejor es salir de aquí, ¿verdad? Si se puede a un lugar mejor, pero si no, yo digo que los construyan el muro. Ante el riesgo, la alcaldía de Soyapango recibió una notificación por parte de Protección Civil para que uno de los edificios sea destruido, por lo que el Edil asegura que es urgente trabajar de la mano junto al gobierno para darle una solución a las familias. El Fondo de Sanamiento Financiero FOSAFI nos ha comentado que en efecto hay más de 4.500 viviendas abandonadas en todo Soyapango. Entonces nosotros consideraríamos que valdría la pena iniciar un programa de vivienda reubicando a estas familias en lugares seguros para ellos y accesándoles a ellos un financiamiento barato porque comúnmente esas viviendas su valor comercial ya es bastante bajo. El temor ha obligado a que 70 de estas familias permanezcan albergadas desde hace más de 5 meses en el centro escolar Amatepec. Como el caso de Don José, quien en medio de sus complicaciones de salud también vive con la incertidumbre de no tener un lugar seguro donde trasladarse. ¿Cómo vamos a ir a buscar una vivienda para alquilar? Uno, dos, para comprar, peor, y tres, sin tener parón de hilo y la escuela comienza a sus clases, no los puede seguir manteniendo acá. La alcaldía de Soyapango permanece pendiente de las necesidades de los afectados, realizando jornadas médicas, campañas de fumigación y entregando colchonetas, víveres y kits de limpieza para evitar contagios de COVID-19. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.